Ahora con el 9, Pipe Dale, 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 dale Sí, puma, puma Buena, buena, buena Dale, dale, dale Dale, 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 dale Bien, negro Bien, bien, muy bien, Pipe Vamos atrás, negro Solo Vamos, vamos, vamos Para, para, para Listo, lo ve Lo más cerrado, eh Lo más cerrado, eh Arriba 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 Vamos Ay, Marti Ay Et Bien, Marti y Adesos Bien, Marti y Adesos Toda, por mi mano, la otra Por mi, que a veces vota Vamos a darle ¿Qué? Muy bien, bien, mire Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, 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 venga ¡Gracias! ¡Tenés tiempo! ¡Bien! ¡Los atrás! ¡Los arneris! ¡Los arneris! ¡Sieco! ¡Bastolo! ¡Balé, dale que sigue! ¡Bien seta, bien seta! Adelante, Pipe Adelante, Pipe, adelante ahora Buena, Eduardo No vuelvas, no vuelvas Eso, estamos por ahí adelante El 2, dale ahí Cali, Cali, el 2, Cali El 2, seguílo Agarra el 2, ya está Pipe, Pipe Agarra el 2, Cali Agarra el 2, Cali Agarra el 2, dale, dale Pipe, dale, dale Ay, miro, miro Dale, dale, dale Cali, cali, soltalo Dale, dale, soltá Cali Fuera Terminada Muy bueno Muy bueno, muy bueno Muy bueno, muy bueno Edge Perfecto 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 Venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. ¡Buenos! 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 ¡Mucho bueno Calvi! ¡Mucho bueno Calvito! ¡Bien Calvi! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Felipe! 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 ¡Felipe, Salz地! ¡Felipe! ¡Abierto, manchester! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vení, Pipa! 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 ¡Ven, 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 Pipa! Ven, Pipa!